En Argentina hay 257 diputados y 72 senadores. Todos representan a los argentinos, pero hay provincias que aportan más y otras que aportan menos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay tantos? Bueno, seguí mirando que no es tan complicado. El hecho de que haya 257 diputados es por una ley promulgada en el año 1983, época en que nos gobernaba la última dictadura militar. La ley 22.847 dispuso que debe haber un diputado cada 161.000 habitantes y mínimamente 5 diputados por provincia. Además, en el artículo 45 de la Constitución Nacional dice que luego de un censo se debe actualizar la cantidad de diputados por habitantes según los resultados del mismo. Pero esto, adivinen qué, nunca, nunca pasó. Vamos a ejemplificar y demostrar que este artículo nunca se cumplió luego del crecimiento de población que tuvo Argentina desde esta época hasta la actualidad. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la que más diputados aporta, un total de 70 diputados. Pero, siguiendo la lógica de un diputado cada 161.000 habitantes, debería tener 112 diputados, 42 más, realmente un número grandísimo. O sea, sigue manteniendo la misma cantidad de diputados que en 1983, cuando esta provincia tenía aproximadamente 10 millones de habitantes y hoy en día tiene 17 millones de habitantes. Lo mismo pasa con nosotros, con la provincia de Córdoba, que aportamos 18 diputados, pero con la población actual del censo del año pasado, de 3.900.000 habitantes, deberíamos aportar 24. Casos similares son los de Santa Fe, Mendoza, Salta, provincias que crecieron muchísimo en los últimos 40 años, pero que nunca se actualizaron su cantidad de diputados. Y pasan casos al revés, porque, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un distrito aparte de la provincia de Buenos Aires, está muy sobre representada, ya que aporta 25 diputados y tiene 3.120.000 habitantes. Es decir, que, por ejemplo, tiene 7 diputados más que la provincia de Córdoba y la provincia de Córdoba tiene 800.000 personas más. Para adaptarse a este esquema, la Ciudad de Buenos Aires debería tener 19, o sea, 6 diputados menos. Otros casos similares son los de Tierra del Fuego y Santa Cruz, que ambas tienen 5 diputados, por esto de que la ley exige que mínimamente cada provincia tenga 5 diputados, pero por la cantidad de habitantes, deberían tener 2 y 3 diputados respectivamente. Vamos al caso de los senadores. Acá ya la cuestión es mucho más simple, ya que cada provincia aporta 3 senadores de manera equitativa. Como son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 por 3 nos dan el resultado de 72 senadores. Esto también es bastante controversial, ya que, por ejemplo, la provincia de La Pampa tiene 360.000 habitantes y aporta la misma cantidad de senadores que la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 17 millones de personas. Pero bueno, este sistema es bien federal, porque todas las provincias están representadas de igual manera. Más allá de que, como dije recién, la cantidad de diputados debería actualizarse, esto generaría, haciendo el cálculo total, una suba de 102 diputados más. Es decir, debería haber 359 diputados. Es un número que parece una locura, y más en un momento económico como este.